Una, dos, tres, se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido y mi piel se quedó patida y sola, desaupiada y me lo envidió. Y después de luchar contra la muerte en el PT, a recuperarme un poco me olvidé, todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Gracias!